Bienvenidos a Ese Tipo con un Libro, yo soy Víctor y en esta ocasión te traigo una doble reseña Toda la verdad y el lago Esta es una oportunidad de traerte libros y reseñas que no había hecho, que me olvidé de hacer o que habían quedado por ahí dando vueltas y me pareció interesante hacer este tipo de reseñas para 1. Variar un poco las lecturas 2. Traerte autores totalmente diferentes y hacer un poco más divertida la interacción De esa manera podés comentar y bueno, invitar a gente para que vea estas reseñas Así que vamos a empezar El primero de estos libros es Toda la verdad de Karen Cleveland Que este se lo compré, no, lo conseguí en la librería de mi amigo Manolo y la verdad, porque él mismo lo leyó y me dijo está muy bueno, tenés que darle una oportunidad Lo que a mí me despertó la curiosidad fue la trama y sobre todo tiene pequeñas ahí citas De John Grisham, que bueno, es uno de los mejores escritores de thriller, de policial Y si John Grisham dice que es extraordinaria, debe ser extraordinaria ¿De qué se trata toda la verdad de Karen Cleveland? Nos trae la historia de una mujer que trabaja en la CIA, en los servicios de inteligencia de Estados Unidos Uno de los servicios más poderosos e influyentes del mundo y bueno, de Estados Unidos Esta mujer tiene una vida perfecta, una familia perfecta, vive en un barrio perfecto Parece que nunca le va a pasar nada malo Sin embargo, recibe un mensaje, recibe un llamado de alerta Donde se le pregunta, incluso hay una foto Donde se le pregunta que, ¿qué pasaría si tu esposo, en realidad tu perfecto esposo, es una espía? Cuando yo empecé a leerlo y veía que los malos eran los rusos Tenía ahí un prejuicio porque me molesta bastante que los yanquis sean los buenos, los rusos sean los malos O los latinoamericanos sean los malos Sin embargo, a medida que te metes en la trama y en la vida de esta mujer Vemos que hay diferentes capas dentro de la novela No solamente te muestran el conflicto que hay entre la mentira y el engaño que ella sufre Sino también la vida diaria como esposa, como mujer, como trabajadora dentro de esta agencia de inteligencia Hay mucho de la vida en pareja, de los secretos que pueden llegar a esconder Tanto como un esposo o una esposa Lo que plantea mucho la autora es que nunca vamos a terminar de conocer a quien tenemos al lado O ya sea un esposo o esposa o familiares Esta trama me parece muy enigmática El ritmo es de frenesí total Yo cuando lo empecé a leer creo que lo habré leído en tres días y me encantó Para datos de color, la autora Karen Cleveland Ella, que también es agente de la CIA Cuando quedó embarazada pidió su licencia por maternidad Y comenzó a escribir este borrador Una de las premisas que tenía era que cuando ella se recibió como agente de la CIA Sus amigos le decían Pero qué pasa si viene alguien y te dice Ah, quiero ser tu amigo, quiero ser tu pretendiente Pero en realidad es un espía ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo podés confiar en la gente? Con esa premisa elaboró un borrador que le llevó varios días Y esta es, bueno, el resultado de su primera novela Ella no solamente trabajó en la CIA sino también en el FBI Desarrolló muchos dispositivos de espionaje Desarrolló muchos también, muchas técnicas de persuasión, de interrogación Hizo bastante trabajo contra el terrorismo Así que es una mujer que tiene carrera no solamente literaria Sino también dentro de lo que es el mundo del espionaje Yo te la recomiendo mucho Pégale un vistazo si querés al book trailer que está muy bueno Si te gustan los thrillers, el suspenso, este es tu libro El siguiente libro es El lago de Banana Yoshimoto Es el primer libro que leo de esta autora Tengo también recuerdos de un callejón sin salida Pero todavía no le di oportunidad Es una autora que tiene mucha carrera literaria Dentro de lo que es la novela oriental Porque es una autora japonesa Me gustó el nombre que tiene Banana Porque ella dice que le gusta mucho esta planta La planta del banano Me gusta su forma de ver las cosas Su filosofía de vida Hay autores que han alabado su prosa Como Haruki Murakami, por ejemplo Y lo que me gustó de El lago es la premisa Tenemos a una chica que se llama Chihiro Que se va a vivir sola, a estudiar, a trabajar como muralista Como tiempo libre Conoce a un joven Este joven se llama Nakajima Que vive en el departamento de enfrente Comienzan a saludarse cada tanto Se ven, se cruzan en la calle Y comienza entre ellos una especie de relación Una especie de amistad Tanto Nakajima como Chihiro Perdieron los dos a su madre En circunstancias, bueno, diferentes Pero el dolor de la pérdida es mutuo Comienzan a hablar y a intercambiar muchas ideas Y lo que me gustó de esto Es que hace la autora Una especie de análisis De lo que tiene que ver Dejar el hogar Irse a vivir solo Conseguir trabajo Estudiar Conocer gente nueva Habla también de la imagen Que muchas veces nos hacemos Los hijos de los padres Es como llevamos Esto de que es romper el lazo Yo por ejemplo Me sentí muy identificado Con esto de Bueno, cuando me fui a vivir solo Esto de tener todavía La nostalgia del pasado Del hogar Es una novela muy triste Desgarradora Y aparte Bueno, tiene como escenario El Japón contemporáneo A finales de los 90 Un ataque terrorista Con Gas Sarin En 1995 En Tokio En un subte O metro Como se le conoce Y eso ha dejado A la generación No solamente de banana Sino también A la generación posterior Una herida muy grande Sentimental Anímica Y eso ha llevado A muchos autores A explorar ese dolor Y esa tragedia Haruki Murakami También escribió Underground O Underground Que es un libro De no ficción Donde, bueno Él va explorando Y va hablando De muchas cosas Que le pasó a la gente A los sobrevivientes Y cómo van llevando Ese dolor Esta novela también Habla del dolor De la pérdida De el entusiasmo Por conocer A una persona Que quizás Se parece mucho A nosotros Pero no nos animamos A cruzar Esa frontera Ese egoísmo Si se quiere Que todavía Nos domina Por dentro Yo lo recomiendo mucho Me tomó un tiempo Leerlo A pesar de que es breve Porque tenía que darle Ahí como pausas Y tratar de procesar Lo que había No tiene muchos diálogos Pero como está escrito En primera persona Como toda la verdad Detalle que Olvide comentar Pero está escrito En primera persona Y es muy entusiasta Es fácil de leer Pero a la vez Es muy intimista Es romántico Si se quiere Valga la redundancia Que es romántico En el sentido De los sentimientos Romántico Por la pérdida A eso me refiero Así que Para Clint Parker Books Que me dijo una vez Que no se animaba Todavía a leer Los libros de Tuskets Yo creo que tendrías Que empezar por este Darle ahí una oportunidad Porque es invaluable Lo que hace esta autora Con muy pocas palabras Con muy pocas escenas Diálogos Incluso Tiene una música Interna Esta novela Que es atrapante Y a la vez Muy enigmática Lo que me gustó De estos libros A pesar de que son Dos géneros Totalmente diferentes Porque uno es un thriller Acción Todo estrepitoso Y el otro es más Como nostálgico Con un ritmo lento Los dos están escritos Por mujeres Las dos novelas Están protagonizadas Por una mujer Las dos han sufrido Una pérdida Las dos también Están indagando En secretos De su pasado De la familia Los dos libros Muestran Este desgarro De una mujer Por hacer frente A muchos sentimientos Que por ahí A veces Si los muestran Son tomadas O por locas O por quejosas O también A veces temen Al ridículo Por expresar Estos sentimientos Sin embargo Las dos mujeres Que se presentan En las novelas No solamente Son diferentes Sino que son auténticas Cada una De estas mujeres Está embebida Por su autora Original Es muy obvio Que Karen Cleveland Puso cosas De su pasado En el personaje Y es muy claro También que Banana Yoshimoto Puso cosas De su cosecha Dentro de la historia La historia reciente De Tokio Sus relaciones Familiares Y cuestiones así También Tiene que ver Con esto De conocer A una pareja Si bien En la novela De toda la verdad Es un matrimonio Constituido Tenemos flashbacks Y tenemos recuerdos Donde ella Bueno Nos cuenta Cómo conoció A su esposo Cómo lo vio Cómo se topó Justo con él En una feria Garaya Ahí que estaban Comprando libros Y entonces Ella estaba comprando Muebles para su casa Y esa forma En cómo te lo cuenta Es tan detallista Y es tan romántico Que su contraposición Con la tragedia Y el dolor Lo hace todavía Más romántico La forma en cómo Se conoce Chihiro Con Nakashima También Es muy entusiasta Pero a la vez Es como que da Un poco de cosa Porque ninguno De los dos Se atreve A pasar la frontera Del otro Porque los separa Una calle Siempre se saludan Por la ventana Siempre se saludan Así nomás Pero llega un momento Que uno de los dos Tiene que romper el hielo Y animarse A adentrarse Uno por el otro Sin embargo A pesar de que Llegan a convivir juntos Sigue habiendo Ahí como un muro Que los separa Y que pareciera Que se llevan mejor Estando lejos Que cerca Pero Tenés que leerlo Y descubrir vos mismo Qué es lo que pasa Cómo intervienen Y son detalles Que a mí me encantó Ver y comparar Porque me di cuenta Antes de hacer la reseña Incluso Pero Esto Es lo que hace Mi punto de vista Lo que hace Muy constructiva Una lectura Lo que hace Muy edificante Descubrir libros Y autores diferentes A pesar de que son De nacionalidades diferentes O países diferentes El sentimiento Y la búsqueda Por un lector Son las mismas Creo que eso es todo Por estas dos reseñas dobles Si te gusta Este tipo de formato Este tipo de videos Recordá que podés comentar Podés suscribirte Activar la campana Como hace mucho que no digo Todos dicen Activá la campana Activá la campana Bueno Compartí Pasale este video A un amigo Para que se propague Por el mundo Lo que hacemos En este pequeño rincón De YouTube Si llegaste hasta acá Muchas gracias Por ver el video Te voy a dejar Un par de comentarios Por acá Si te gustaría salir Te invito a comentar Como dije Yo soy Víctor Esto ha sido Una reseña doble Nos veremos La próxima ¡Suscríbete!